El yambú es uno de los estilos de rumba más antiguos. Es de aire lento, en la danza los movimientos son sosegados. En este tipo de rumba, el papel más importante lo desempeña la mujer. El hombre baila en torno a la mujer, la provoca, ella se le escabulla y se le escapa. El guaguanco es otro de los estilos principales de la rumba. Es una verdadera crónica de la vida de los barrios cubanos. En el aspecto danzario es un baile de pareja suelta, de gran contenido erótico. El hombre persigue a la mujer, la mujer lo provoca, lo sonsaca, se le aproxima, se le escapa. Y el momento más importante es el vacunado, donde queda marcada la posesión de la mujer por el bailador. La columbia surgió en el campo. Dice la tradición que es originario de la provincia de Matanzas. Se considera casi exclusivo como un baile de hombre, donde cada bailador intenta superar a su contrincante en la improvisación de pasillos cada vez más difíciles. Música 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 Música